Los mexicanos vuelven a ponerse el cubrebocas. El repunte de casos de coronavirus en el país lleva a los más precavidos a reactivar, un hábito que parecía haber quedado en el olvido. Continuamos con las calles de la capital mexicana, donde comienza a verse nuevamente a muchas personas utilizando cubrebocas. Y aunque no es obligatorio, los residentes buscan protegerse de la nueva ola de contagios que afecta actualmente al vecino país. En Ciudad de México, Víctor Blasquez nos cuenta. A México regresaron los cubrebocas y es que el COVID-19 está de vuelta en el país al detectarse un incremento de contagios de dos nuevas variantes. Jóvenes vacunados, pero que están en contacto con muchas personas como Iván, saben de la importancia de usar esta prenda otra vez para evitar contagiarse o llevar el virus a casa. Más que nada, cuidar a nuestros seres queridos, porque sabemos, no sabemos si la otra persona a la que le entregamos o que nos entregan los restaurantes, los comercios, pues están infectados de COVID o algo así. Entonces, pues, más que nada de prevención. Poco a poco, cada vez más son las personas que se suman a este hábito que parecía estar olvidado y que ante la prevención es mejor portar. Pero eso no es todo. En plena temporada vacacional, donde los destinos turísticos se comienzan a llenar y la gente se aglomera en cines, restaurantes o bares, es posible que una nueva ola de contagios castigue a la población con el virus. O sea, yo creo que tenemos que extremar un poquito precauciones para no llegar al nivel de estar encerrados un año entero, ¿no? Eso creo que da miedo porque sabemos ya lo que se siente estar en esa situación. Pero sí, yo creo que luce con la boca así, distancia sana así. Epidemiólogos como Alejandro Macías advierten que las nuevas variantes que circulan en el país pertenecen a la familia Omicron, que son más contagiosas que otras cepas, por lo que la propagación del virus es más rápido, enfermando cada vez a más gente. Aquí ya nos acostumbramos un poco y la gente ya no se hace tantas pruebas, pero evidentemente han subido los casos. Entonces lo que nos corresponde es usar un cubrebocas. Según la Secretaría de Salud al corte del 6 de julio, hubo unos 8.075 casos de COVID-19 en toda la República Mexicana. Si bien la cifra no es alarmante, sí hubo un crecimiento durante los meses. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.